y seguimos con los chismes de la parándula en esta descripción de los espectáculos con nuestro buen jorge y nuestra niña de la mochila azul maría rebeca adelante dime quién te dijo no saben lo que está diciendo este hombre se están peleando es que se están peleando veros y laura con mis hijas no te metas le dice es que ella también tiene hijas por allá anda su hija ay maría rebeca es un amor de verdad que es un gusto que compartir contigo porque es una emoción uno que te conoce ya fuera de cámaras eres muy linda hay que quiero mi hijo te quiero mucho un poema un poema un poema dice iba yo caminando por un jardín y una niña caminando como se llama el de guajolote guajolote porque pajarito pajarote mira aquí está la hija de laura que no soy un pajarito él es este godinez no es godinez de la caricatura del chavo del 8 mira y es la popis ya me pusieron la popis con mis calzoncitos como siempre enseñando piernas mira y ahí está el chavo mira que bonito se ve chiquitito cuando no está hinchado se ve muy bien oye tú sabes que está haciendo ay mira la chilindrina con sus lentecitos la criss y quién es quién es este aníbal aquí y así era de niño oye sí 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 de hecho a ver arañita con los sabes como arañita qué bonito bueno más qué bonito oye tú sabes qué hace el chavo del 8 afuera del baño esperando a que salga la popis ay está bonita está bonita oigan vámonos a la información de los espectáculos no estoy dando tiempo a que suban las fotos oigan que hoy vienen muy agresivos muchachos hoy vienen muy bravas todas apenas es Marte relajen sus hormonas sí muchachos miren hasta las niñas vienen te digo están asustadas sí vámonos con la información de los espectáculos y es que resulta ser mi querida María Rebeca que ya a Alexis Ayala ya se encuentra mejor de salud ya se encuentra en la Ciudad de México pero pues todavía no va a poder regresar a trabajar nos da mucho gusto que ya esté mejor la verdad sí la estuvo pasando un poquito mal porque le estaban dando microinfartos entonces nos platicaban que estos microinfartos dan constante 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 entonces es muy peligroso porque por cada infarto que te dé se va a murir en una parte de tu corazón entonces esto podía ocasionar a que después viniera un infarto mayor y se complicara más la situación gracias a Dios y a los cuidados de los doctores y de su esposa Alexis Ayala ya se encuentra estable y Alexis siempre ha sido muy sano siempre ha sido muy sano pero también yo creo que muchas veces es el estrés también el que digo no estoy diciendo que esté viejito pero pues la edad y el ejercicio pues le tienes que bajar un poco a ese ritmo que llevabas antes sí ya el ritmo no es el mismo también las cosas que viajar tanto por ejemplo ellos están acostumbrados a viajar mucho en aviones y todo eso también te va mermando y bueno pues ya se encuentra mejor de salud cosa que nos da muchísimo gusto oye y también algo que nos sorprendió el día de ayer fue una encuesta que hizo la revista TV Notas en sus redes sociales que si les había gustado o no Adal Ramones en la conducción de la academia a mí a lo personal me gustó mucho se ve el callo de Adal pues resulta que a la gente no le gustó no me digas y esto fue lo que pusieron en la encuesta mira el 60% puso que no le gustó y el 40% puso que sí yo creo que hay que dar un poquito de chance entonces se están aflojando él lo dijo también al aire no es lo que pienso nos hace falta aflojarnos y empezar a este claro mira y eso es muy sensato de que lo diga al aire sí pues es un programa que tienes que esperar la respuesta del público a fuerza así es no hay manera ¿no? ahora ya para el público de la academia con el que empezó la primera academia ya estamos a mí se me impresionó algo que tengo que decir ¿qué? ¿qué no te pareció? cuando hablaron ya van varios críticos que hablan y me dicen es todos los chavitos que entraron en esta academia que mal están entonces ¿cómo los escogieron? claro mira no entiendo has dado en un punto muy importante mi querida María Rebeca son pésimos todos quieren entrar y mira que Horacio Villalobos mi admiración y mi respeto es una persona que me ha ayudado mucho pero ya se la creyó tanto su personaje que nada más llegan a decir puro regaño pero ahí sí tienen razón pero nos dijeron en Ventaneando y mira que yo amo a la gente de Ventaneando siempre me quiere están hablando más de la producción ¿cómo escogen algo que no va a funcionar? claro ¿cómo le puedes tirar a tu gente? ahora veremos en Televisa la competencia que va a salir de este domingo que viene al otro que se llama Mira Quién Baila que ahí va Lola Cortés de juez lo sé Lola Cortés y Joaquín Cortés el bailador de flamenco entonces vamos a ver a ver si a lo mejor acá están más armados ¿y en la academia no se enojaron porque se fue Lola? no porque ya estaba gastada la fórmula de Lola ya tenían que hacer un paro ahora vamos a ver allá cómo funciona Javier Poza como conductor mira quién baila más adelante tenemos más información de los espectáculos mientras tanto vámonos del otro lado del estudio con mis compañeros a la cocina ¡Gracias!